Cumpliendo con la palabra empeñada, como es el hecho de seguir fortaleciendo la educación en la provincia de Tucumán. Por ejemplo, entregando el boleto estudiantil. Los hechos demuestran que el boleto estudiantil era muy necesario. Si hablamos de 17.000 chicos que están teniendo el uso de este beneficio, o bien este derecho que se les está haciendo llegar desde el poder legislativo de la provincia, para nosotros es muy importante. Hoy tenemos cuatro años de boleto estudiantil gratuito en la provincia, y eso se manifiesta en números, se manifiesta en matrículas, se manifiesta en seguridad, y en algo fundamental, que es unir la escuela con la casa. Eso es lo que hace el boleto, lo que permite que los chicos vayan a la escuela y de la escuela vuelvan a la casa. Así que celebrar lo que ha sido una iniciativa en aquel momento del vicegobernador Osvaldo Jaldo, hoy gobernador de la provincia, y que se sostiene en el tiempo. Muy contento como intendente, hoy le estamos entregando estos nuevos boletos estudiantiles. Esto significa que los chicos están concurriendo a las escuelas. Gracias a Dios, en Tucumán, la justicia social por el boleto estudiantil gratuito es un hecho y va a quedar para siempre. Tenemos más de 50.000 beneficiarios en toda la provincia. Para nosotros es algo muy importante, porque eso es lo que queremos todos. Ya lo dijo el gobernador, el jefe de gabinete, cuando le tocó ser gobernador, que esta herramienta es muy importante. Esta es una herramienta que va a quedar y yo creo que es un derecho universal, hay que aclarar, porque cualquier chico puede acceder a esto. La verdad, una idea muy buena, buenísima. Una ayuda, digamos. Por mes creo que gastaría 5.000 pesos más o menos en boletos nada más. Es bastante beneficioso porque, bueno, como todo está aumentando, es una ayuda importante para el bolsillo. La mayoría de la gente decía esto es algo por el momento, capaz que no perdure en el tiempo, pero no, está muy bueno de que llega para quedarse justamente, sí. Hay mucha gente detrás de esto que operativamente viene trabajando. Y este es el objetivo, que los chicos en la provincia de Tucumán estudien. No solo hemos llegado con el boleto estudiantil, también le estamos pagando el seguro escolar. Es decir, que el gobierno de la provincia es un facilitador para que todos los chicos puedan ir a la escuela y que la cuestión económica no sea un impedimento para que los chicos se queden sin concurrir a los establecimientos educativos.